El día de ayer, compas, tras lo sucedido hace 11 años a dos compañeros normalistas de Ayotzinapa que fueron agredidos y asesinados por la policía estatal de Ángel Aguirre, decidieron salir como todos los años a marchar por la ciudad de Chilpancingo y al parador del Marqués para exigir justicia por Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús, que pues sí, fueron asesinados en el año 2011, un 12 de diciembre. Y tras esta situación, cuando regresaban a la escuela normal rural por la carretera Chilpancingo-Titla, fueron interceptados por desalmados sicarios de la policía estatal con las que descendieron agentes, pues sí, armados como delincuentes apuntando al autobús y con violencia gritaron a los alumnos. Y hay un comunicado a través de la página de Tlachinolan que el comité de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, que sí todavía sigue esta situación, pues bueno, mencionan que el día de ayer lunes, como todos los años, los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y organizaciones sociales marcharon por la ciudad Chilpancingo en Guerrero al parador del Marqués para exigir justicia por estos dos alumnos que fueron asesinados en ese lugar, en una protesta que realizaban en el año 2011 y que salió todo este argüende de que la víctima fue el gasolinero que trabajaba ahí, sin darse cuenta que los policías eran los que estaban agrediendo y que provocaron el incendio y la explosión en esa gasolinera, ¿verdad? Para tapar lo que habían hecho estos desgraciados de la policía estatal. Pues bueno, cuando regresaban a la escuela normal rural por la carretera Chilpancingo-Titla, en el punto conocido como el túnel, fueron interceptados por patrullas de estos sicarios, llamados policías estatales, bajo las órdenes obviamente del desgobierno de Evelyn Salgado, de las que descendieron agentes armados apuntando al autobús y con violencia gritaban a los alumnos, hijos de su, ya saben, con P y luego la M, y les decían bájense. Ante tal actitud y con antecedentes de agresión, los estudiantes pidieron al conductor del autobús, pues que sí, que acelerara la marcha y que nadie descendiera. Al hacerlo, los policías empezaron a disparar al autobús, logrando darle varios impactos al motor, por lo que no pudo seguir su marcha. Los estudiantes tuvieron que descender y al hacerlo, los policías pues intentaron golpearlos y detenerlos, pero aquellos repelieron la agresión con lo que pudieron, logrando abrirse paso y se fueron a su escuela. El día de hoy, dos estudiantes están heridos y reciben atención médica. Las madres y padres de los 43 reprueban esta agresión a todas luces injustificable. Este gobierno o desgobierno, mejor dicho, soslaya que los estudiantes han sido víctimas de varias agresiones policiales con saldo de muertes que en lamentar los excesos y la brutalidad policíaca han truncado la vida de más de 50 estudiantes de Ayotzinapa sin que los responsables hayan pagado por estos crímenes. Por el contrario, siguen criminalizando a los jóvenes. Se les acusa de tomar autobuses, de hacer bloqueos en Chilpancingo y otras protestas fuertes que no le gustan al gobierno y a la clase caciquil de Guerrero. Pero nadie exige justicia por los asesinados. El gobierno del estado no pide la presentación de los desaparecidos. Verdad y justicia por los 43. No dimensionan que las protestas tienen su origen en la persecución histórica, asesinatos y desapariciones de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Como padres de los 43 reprobamos que este gobierno a la vieja usanza de los anteriores acuda a la mentira de la manipulación de la información y criminalizar a los estudiantes, lejos de reconocer los excesos que el día de ayer, 12 de diciembre, cometieron los policías. Por donde se le mira en la intervención policíaca, el día de ayer fue ilegal, toda vez que usaron y detonaron armas de fuego contra el bus que viajaban los estudiantes poniendo en riesgo sus vidas. Estuvo a punto de ocurrir una tragedia por la reacción virulenta y armada de estos cuerpos policíacos. Por lo tanto, se debe de investigar y sancionar a estos policías y la cadena de mando que incurrieron esta acción criminal. Pero también al mal gobierno deben ensalgado. No hacerlo es generar un marco permisible para la redición de graves violaciones como la desaparición de los 43. Lejos de que este desgobierno reabra las investigaciones por los asesinatos del 12 de diciembre y que se sumen las exigencias de verdad y justicia por los 43, pues arremete con brutalidad policial contra los jóvenes y los criminaliza. Por todo lo anterior, exigimos que se investigue al Secretario de Seguridad Pública por el uso de armas de fuego y exceso de la fuerza en la contención de la protesta del día de ayer y que se finquen las responsabilidades correspondientes. Alto a la persecución a la normal rural de Ayotzinapa. Castigo a los culpables de asesinar a los estudiantes de la normal rural. Verdad y justicia para los 43 desaparecidos. Atentamente porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Comité de padres y madres de los 43. Pues sí, al rato van a decir es que cerraron la carretera, es que estuvieron haciendo sus protestas y estaban quemando, quemando, pues nada más lo que estaban haciendo es ante la oscuridad de la carretera, porque a la hora que terminaron pues ya había anochecido, pues dejaron prendidas algunas llantas para que se viera la luz, porque en esa zona no existe alumbrado. Pues ya saben por qué, ¿no compas? Saben las estrategias que tienen los policías estatales, la Guardia Nacional que también dicen que intervino ante esta situación y también los criminales como la familia michoacana, como los el cartel de los Beltrán Leiva, entre otros que existen por la zona, ¿verdad compas? Entonces también por eso tienen sus estrategias tan viles y tan asquerosas como lo que ocurrió hace 11 años. Y hay videos porque, ¿qué creen? Hay varios medios que nada más se están dedicando a victimizar a los responsables de lo que ocurrió hace 11 años, como el narco PRD y entre otros, porque pues les fueron a quemar sus instalaciones, pues sí, pues porque siguen impunes estos desgraciados y siguen manteniéndose del erario, de lo que les da el maldito INE, ¿sí? Que es igual que Morena, pues obviamente tratando de simular de que van a hacer una reforma, de que son diferentes y ¿qué pasa? Que siguen los mismos partidos asquerosos y que también son responsables de asesinatos en contra de estudiantes, comunidades y contra activistas, entre otras situaciones, ¿verdad? Y siguen hasta premiando, ¿no? Con la impunidad. Entonces, hay medios que empezaron a sacar cosas que no fueron ciertas, ahí tienen la cuadratina, ahí tienen la 88.9 Noticias, donde dicen que los pobres policías fueron agredidos, que hasta se ve cómo salió la bolsa de aire porque chocaron. Hay pobres policías que empezaron primero a disparar para después chocarse solitos, ¿no? Y decir, ay, es que los normalistas nos agredieron. Váyanse mucho al carajo. Yo la última vez que comparto de cuadratín, ¿eh? Porque son unos mentirosos y unos desgraciados por andar ocultando información y por eso tuve que revisar a Tlachinola, Radio Zapatista. La jornada por lo menos sacó la nota, por lo menos sacó el video de lo que había pasado, pero eso no lo exime de que también le esté dando, pues, a veces hasta poder al mal gobierno de López Obrador. Pero bueno, tuvieron la dignidad y sacaron, pues, lo que había pasado y lo que fue cierto, ¿no? No sé, la verdad, los demás medios que lo que estuvieron hablando, pero hay varios, ¿no? Que la verdad, pues, dejan mucho que desear. En fin, le siguen dando poder a la Evelyn Salgado, protectora de Salgado Macedonio y de otros grupos criminales que se encuentran en la zona. Pues ahí les dejo el video de lo que pasó. Tomen discreción ante esta situación que ocurrió, que la verdad da muchísimo coraje. ¡No mames! ¡Báquese! ¡Báquese!